Este es otro tema. El 3 de la costa es un proyecto tuyo, el que tú lo vas a... Me robaron el 3, este es un proyecto mío que me lo robaron, el Grañe Montero, ahí está, salió con todas sus letras. Me robaron, esto lo presenté al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a Proinversión, todos me aplaudieron como focas. Perfecto, maravilloso, le llené este cuarto de planos. Metí 10 millones de dólares para hacerlo todo. El proyecto, te ha costado 10 millones de dólares. 10 palos, sí, claro, con socio internacionales 4, que no te voy a decir el nombre, por privacidad, no puedo decirlo. Por los mejores del mundo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tema? Que es rentable por sí solo, sin aval del Estado, hacer una conexión con tren, inicialmente a 150 kilómetros por hora, desde Tacna, el mapa está mal hecho, desde Tacna hasta Arequipa, ¿ya? Y se puede hacer un ramal de ahora que va a ser una inversión del Estado peruano. O sea, de Tumbes hasta Arequipa y tú me dices... De Tumbes a Arequipa y de Arequipa te vas por la ruta de lo que es la soya de Brasil. Tú sabes que Brasil es una potencia mundial, ¿no? Brasil exporta 20 veces más que Perú, ¿ya? Entonces, Brasil exporta, no por Perú, sino por otros puertos, y le sale carísimo, soya. Es el primer principal productor de soya del mundo. Entonces, Perú es la ruta natural para ellos, para bajar. Ya, pero esto de acá es el tema que nos envía Brasil con este sitio de Portobelo. Portobelo es el centro de exportación de soya más grande del mundo. Ya, pero comencemos por el norte. Ya. Desde Tumbes hasta Tacna, ¿qué implicaría, qué inversión, qué impacto tendría...? 10 mil millones. 10 mil millones, ya. Y esa inversión... Es privada. ...y trabajo para la gente. ¿Qué cosa me necesitaría? Ya haces un frente en Tumbes, para empezar. Un frente en Piura. Ya están los planos de detalle. Lo más difícil ya está. Ya está en el MTC. Ya. Porque yo lo entregué. Ya. Y es propiedad del Estado. Ya. Pero si no lo tienen o lo han perdido, lo tiene Graña Montero. Entonces, yo se lo puedo volver a dar. Ya. ¿Te das cuenta? Esa es mi ventaja. Yo he hecho cosas. Ya. Hay gente que te dice, ¿no? Un señor te habla de trenes, ¿no? Ya. Ya. Ha puesto un tren, ¿no? Este, en su logo. Ajá. Pero nunca he hecho un tren. Yo sí he hecho trenes, pues. Ya. Entonces, te digo, si es factible, yo he estado con mis ingenieros de Perú Rail, haciendo toda esta ruta durante cinco años. Viene mirando kilómetro a kilómetro, el plano de detalle. Entonces, todo el expediente técnico está listo. Ya, pero sería, a ver, ¿cuáles serían las ciudades en donde ya? Tangna, bueno, de Tangna, pues Piura, perdón, de Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, ¿no? Guaura, Lima, y en Lima Paras, ¿no? Y te unes a la red de metros que tiene que haber, ¿no? La ruta tres y cuatro que faltan hacer. Entiendo que también hay una diapositiva que dice la unión de la... A ver, pero cuando tú... Para Ica y Arequipa y, lógicamente, ahora tienes que licitar también, ir hasta Tangna. Tienes que hacer una línea que vaya de Tumbes a Tangna. Pero hay, ahorita te diría, unos 50 fondos de trenes que pueden invertir en esta ruta. Este es el nivel de detalle. Suyana, Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Guacho, Lima, San Bartolo, Asia. Para la gente que vaya, Aisha, ahí va a ir ese sagaste, Aisha. Aisha. Cañete, Chincha, Pisco, Ica, y de ahí sigues bajando. Y sigues... ¿Cuántas paradas tiene? Tiene que tener muy pocas. Ya. Lo mínimo, porque está yendo a 150 kilómetros por hora. Ajá. Ya, entonces... Pero es la primera fase. Porque en España, y vas a ver un video que le mandaba a la producción, ¿no? Este... Bueno, esa es una visión más económica. Este plano es una visión más económica. Ya. Porque puedes poner fibra óptica, ¿no? Puedes tener gas, ¿no? El gas, en lugar de ser un gasoducto real, tiene un gasoducto virtual. Puede llevar, en todo lo que es los trenes, con locomotoras, puede llevar 200 o 300 coches o vagones con gas. Ajá. El gas de Mechorita lo puede llevar a Arequipa, lo puede llevar a todo el sur. Bueno, y la soya viene de Brasil. O sea, el negocio es... ¿Y qué cosa subimos nosotros a Brasil? Porque viene con soya y ¿con qué regresa? Tiene que ir con fertilizantes. ¿Ya? Los fertilizantes de Brasil, ellos importan más o menos 20 millones de toneladas. Y nosotros podemos bajar con 20 millones de toneladas de soya. Ya. O sea, tiene carga de ida y carga de vuelta. Ya. Pero también, para todo lo que es llevar gas de Mechorita, lo podemos hacer a través de un tren. O sea, tiene el gasoducto del norte, un buen romance. El gasoducto del sur, ¿no? O sea, porque esto es este... No digo, gasoducto del sur, el que se han tirado la plata. Si me pone la otra diapositiva, es que nosotros le podríamos subir... Ah, puede llevar al norte. Y así sería, este es el ave español. Esto es España, pues que es una maravilla, ¿no? Pero España ha logrado que sus trenes, que iban a 150 kilómetros por hora, después, en unos 5 o 10 años más, ya tiene la vía lista para subir a 400 kilómetros por hora. Ya. Ya. Inicialmente no se puede, porque no dan los números. Ya. Pero de acá a 10 años sí se dan los números. Ahora, ¿y quién bancaría esto? ¿Y a cuánta gente le irías trabajo? Porque ¿qué impacto tendría, número uno, en todas las ciudades en donde pase el tren? Lo que yo primero presumo es que le vas a tener que dar trabajo, mano de obra a toda esta gente, todos los obreros, las constituturas peruanas, nada de... De Grañas y Monteros y Odebrecht, porque no debe ser tan complicado hacer un tren, la vía no debe ser complicada. Es claro, es lo más papaya del mundo, porque es planito, pues. Yo he hecho trenes en la sierra, ahí sí es difícil, ¿no? Ya. Pero en la costa es planito, o sea, no hay ninguna... ¿Cuánta gente tendría trabajo y cuál sería el beneficio del agricultor si es que pasa al costado, al costado de su chacra, el tren? Mira, es que le bajas el costo de transporte a la décima parte, ¿ya? El costo de transporte por camión tiene un problema. Ya. Tú lo conoces, tú trabajas en los bíblicos. Sí, claro que sí. Es que tiene un tope, 35 toneladas de tolva, ¿ya? En cambio, un tren te puede llevar 100, más si es plano, te puede llevar 100 camiones con una sola locomotora. Ya. Entonces, esa es la diferencia. Y la gente, ¿cuánto te costaría un pasaje Tumbes-Lima, de Chiclayo-Lima? Tú que eres chiclayano, ¿en cuánto tiempo llegas de Chiclayo a Lima o de Trujillo a Lima? Puede costarte igual que un bus. ¿Ya? Igual que un bus, solamente que aquí vas al doble velocidad, ¿no? Y tienes una estación que llega al centro, por ejemplo, Desamparados. Ya. Sería la estación base para este tren, ¿no? Yéndote al... ¿Sabes por dónde es la ruta? Por Ventanilla. Ya. En Ventanilla hay una ruta en el medio, que tú has visto la autopista que hay en Ventanilla, que empalma ya... Cuando juntas, te llegas por Puente Piedra y llegas a Ventanilla. Esa es la ruta, al medio. ¿No? Para poner... Esto es Perú-Reil, esto es tuyo. Este es mío, eso trabaja entre Cusco y Machu Picchu. Y entre Cusco, Puno, Arequipa, Matarán y Moyendo. Hay gente que se queja, que dice que es muy caro, pero hablan pues de la Gran Bingham, que es el mejor tren del mundo, ese es el caro, pero el barato. El barato subsidia al barato, pues, porque el barato vale 8 soles, vale 10 soles, ahí se pierde plata. Tenemos 8 vagones que son de... Y esta es la salida de Arequipa, este es el tren Ficho, vamos a decir. A ver, déjame, a ver. Esa es la salida de... Ahí está saliendo de Presumo de Arequipa o de Cusco. Sí. Es en plena calle, o así sería igualito, solo que saldrías de Lima, salías de Chiclayo, salías de Chimbote, salías de todos lados. Pero sales, pero no tienes que estar tanto tiempo también, ¿no? O sea, estás, digamos, 3 horas, 4 horas, ¿no? Y llegas a 400, 600 kilómetros, llegas a Chiclayo. Ya, pero yo quiero incidir en algo, ¿cuál va a ser el impacto de esta inversión? Construir un tren te moviliza por lo menos 20 mil personas o 30 mil personas, construirlo en todas las etapas, ¿no? Construye simultáneamente en Tumbes, en Piura, ¿no? En Chiclayo. No es que comienzas y terminas, sino se va haciendo todo a la vez. No, no, toda a la vez y después juntas todo, pues, ¿no? Ya. Entonces has trabajado en todas las zonas, ¿no? Ese es un tema de este proyecto del Plan Marshall que te hablé hace un tiempo. Pero esto tiene que tener otra cosa más. Tiene que tener autopistas de 4 carriles, ¿no? Que vayan de Piura para la selva, de Chiclayo para la selva, de Trujillo para la selva. O sea, la penetración. La penetración tiene que ver con autopistas. Ya tenemos que sacarnos de la trocha, ya no sirve. No hay país que funcione con trocha. O sea, este es tu tren que... Esta es esa parte, si es brava, porque ahí estás en plena... Es que esto va despacio, pues. Ahí tienes que ir a 40 kilómetros por hora si no te descarrila. Ese es el tema de Machu Picchu. Quisiera volver al tema, porque para mí yo soy un admirador de lo que fue Estados Unidos a principios... ¿Estados Unidos se hizo esto? A principios del siglo pasado, cuando vino Carnegie, cuando hizo Rockefeller, comenzó a transportar el petróleo primero en trenes. Y le dijo a Carnegie, no sabes qué, compadrito, yo ya no quiero a Vanderbilt, quiero a ti, yo voy a hacer un oleoducto, hazme los tubos. Y el otro puso el oleoducto, y el otro puso trenes, y más trenes, y más... Y Estados Unidos era la familia Ingalls. Y la familia Ingalls le pusieron un tren al costado, y Charles Ingalls, la parte que uno había visto cuando era millonario, Charles Ingalls, tenía más plata que el señor Olson. Entonces, ¿cuál sería el beneficio económico para el populorum que no tiene chacra y que no trabaja en construcción? Porque, dicho sepas, o las empresas constructoras, hermanos, si no son del club de la construcción y no coimean, no tienen chamba. ¿Cuál sería el beneficio para la gente? Mil beneficios, pues trabajo, pues parte del plan de trabajo masivo que estamos planteando, ¿no? O sea, hacer tren, que sea la columna vertebral en la costa, que tenga conexión con autopistas de penetración hasta la selva. Si pueden volver a poner el plan viales, ese es Machu Picchu, pues no es el destino. Esto de acá, cuando uno ve pues la cantidad de sitios a donde va, al costado de la carretera, ¿dónde va a ser el trazo? ¿En la carretera Panamericana, al costado de la Panamericana? Es una, mira, no hay que expropiar nada. Porque, ¿cuál fue mi trabajo, juntamente con dos ingenieros más de Perú Reyes, expertos, en el tema de trazo? Ni pendientes y cubraturas. Es que no es necesario expropiar nada, porque usa la Panamericana Norte, antigua, la Panamericana Sur, antigua. Y usas partes de la Panamericana Norte y Sur nuevas. O sea, no es que le vas a quitar a la gente. No, no, ahorita hay que hacerlo, porque si no, después, en 10 años más, va a estar invadido. Ahorita hay que hacerlo. ¿Y a quién va a pagar esto? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se financia? Puede decir, ah, deuda externa, ah, bonos. No, 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 externa. No, es imposible. Ya nos han endeudado. Mira, lo que ha hecho Vizcarra y Sagasti es pasar de 25 mil millones de dólares de deuda externa en dólares a 35 mil. Ya. Aprox, aproximadamente. ¿Y a esto quién lo va a pagar? Esto es inversión privada. A ver, si lo ibas a hacer tú, ibas a poner tú la plata. Claro. Yo tenía la plata y también financiamiento. ¿10 mil millones de dólares? De Banco de América, claro que sí. De Banco de América. Ya. Entonces teníamos todo listo para hacer un... ¿Y los vagones de dónde salen? Bueno, tendría que darte los nombres. Alson. Ya. De Francia. Es que son proveedores, pues son proveedores mundiales, ¿no? Ya. Entonces, es mi trabajo, pues es lo que yo hago hace 35 años. Pero la gente dirá, es que este quiere ser presidente para enfisarse, porque este es un negocio. No, porque esto es un tema que es totalmente privado. Yo no puedo meterme acá. Ajá. Yo estoy diciendo, ya esto existe, ¿no? Este es un buen romance, tú lo regalarías al Perú. Para hablar en... Ya me lo robaron, hermano, ya me lo robaron. Ya es patrimonio peruano, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. ¿Qué se haga? Ya sigue simple. O sea, yo no estoy pensando en mí ahorita. Pero no en el Perú. Perú necesita pasar a ser primer mundo. Potencia mundial. ¿Cómo hace? Lo que tú has leído. Es, ¿qué hizo Estados Unidos para hacer potencia mundial? Comunicarse. ¿Ya? Trenes por todos lados, todo Estados Unidos que lo recorre todo. Y al costado del riel del tren, iba el riel del holoducto y comenzó el señor... Eso, el tren lo hizo Carnegie. El acero, perdón, el tren lo hizo Vanderbilt. El acero lo hacía Carnegie. El tubo de acá lo hacía Carnegie. Financiaba a J.P. Morgan. La electricidad la ponía este monstruo que fue Edison. Y al costado puso carretera. ¿Quién ponía los carros? Ford. O sea, los titanes. Porque en este país, el ser rico es ser malo. Es ser explotado. Es verdad. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que uno de ustedes vaya al reino de los cielos. Porque el rico es egoísta. La gente le tiene bronca al rico. Pero esto haría rico a un montón de gente. Pero cambia la dinámica del país. Mira todo el turismo que puede sumarse a Perú. Mira todo lo que es exportaciones, importaciones. Es conectar al Perú de manera de la costa. Pero yo pienso en la integración hacia la selva. ¿Por qué hicieron la interoceánica si tendríamos que haber hecho esto? ¿Cuánto cuesta unir Puno con Portobelo? Ya está unido. Date cuenta que nosotros ya llegamos a Juliaca con el tren. El tren que tengo yo ahorita llega a Juliaca. Ahí necesitas unos 7 mil millones de dólares más. ¿Y quién va en qué son? Es todo un proyecto integral. Porque nos querían decir, o ya en tu mala, que decía, vámonos a Bolivia con todo cariño y respeto. Bolivia es el vecino misio, vente con el vecino millonario. Es imposible porque Bolivia no tiene la categoría que tiene Perú. De ser país elegible, grado de inversión. Perú en una escala de 0 a 20 tiene 11. Bolivia tiene 0 a 5. Entonces, Perú sí se puede conseguir inversionistas para este tipo de proyectos. Y el más interesado, ¿sabes quién va a ser? El comprador de la soya. Países como China, Japón, son compradores naturales de la soya. Van a estar interesadísimos si uno le presenta ya todo listo. Ahí armadito, este proyecto también ya está terminado. En buena hora. En buena hora, pero es para el beneficio del Perú. ¡Gracias!